buenas tardes vamos a preparar la comida y hoy vamos a hacer aquí unos unos pinchos de pollo así estilo kebak bueno sobre la marcha voy diciendo y vamos a hacer también una lasaña vegetariana pero sin lasaña sin pasta solo con con los vegetarianos esto bueno vamos a empezar por desmigar el pollo aquí tengo cuatro entre el mulo de pollo vamos a quitar el hueso y a cortarlo lo más fino posible en tirillas vamos a hacer como un tipo kebak bueno pues ya hemos desmenuzado el pollo con el cuchillo lo he cortado lo más pequeño posible he echado perejil ahora vamos a echar sal pimienta bueno sal pimienta hemos hecho también pimentón dulce perejil ahora le vamos a echar a mover voy a picar 45 ajos y media cebolla y lo vamos a machacar también voy a pasar por la turma y lo voy a meter y dentro también con una gota de aceite de oliva bien hemos metido también orégano bastante cantidad como he visto y aquí aparte como tengo ganas de picarlo pues lo he metido aquí en un bol de estos cinco dientes de ajo media cebolla choroncico de aceite de oliva puro y ahora lo voy a pasar por el turmín y lo vamos a mezclar todo aquí hasta que hagamos una masa buena especias pues se puede echar las que tengáis por el romero lo que queráis pero me metió estas cosas aquí bueno ya lo hemos triturado aquí el ajo la cebolla un choroncito de limón medio limón el zumo y aceite de oliva bueno y como mucho antes orégano sal pimienta pimentón dulce y vamos a dar una le metemos también un poquito romero y hierba por aquí que tengo aromática también tengo no sé si tengo por ahí otras cosas más bueno ahora me metí también tomillo y un poquito de romarin muy poquito así piscado muy pequeño y está la olla donde lo vamos a dejar he puesto aquí una rama luego lo explico por qué ahora vamos a hacer una masa aquí todo revolverlo y lo vamos a meter a la nevera que puedo usar una media hora por ahí bueno pues ya tenemos la mezcla hecha el hecho apenas un poquito pan rallado muy poquito y ahora lo vamos a meter a la nevera con un papel cerrado para que se ponga más más duro un momento una media hora mientras tanto vamos a empezar a prepararla el yogur que le vamos a hacer bueno esto es para la salsa que le voy a hacer una salsa de yogur que le voy a hacer luego para echarle a los a los pinchos de pollo por encima bueno pues aquí hemos metido invad de esta nunca me acuerdo como se llama en español esto invad llamar aquí bueno le metí un trocito así lo he pelado y lo tengo aquí dentro ya he metido le metí un poquito de zumo de limón le vamos a meter una rebanada de pan bimbo bueno el yogur que ya lo hemos dicho sal pimienta un diente de ajo y esta salsa aquí que es una salsa de los pollos una salsa semidulce ahí se usa mucho para las listas de pollo y cosas así pero vamos a echar también un puntico de esto bueno vamos a echar primeramente el yogur bueno pues ya hemos echado el yogur también un yogur un poco como una cucharada de esta salsa que es un poco dulce una cucharada de aceite de oliva más o menos un ajo hemos dicho trocito de limba luego le metemos a esto al final esto cuando está triturado ahora le vamos a meter también la esta de pan aquí dentro y ahora ya lo vamos a a pasar todo por la turma y de nuevo ya me parece que tengo todo sí bueno pues aquí está el resto una vez triturado ya le metió el cebollino que tenía aquí y ahora ya lo removemos y a la nevera este fresquico están semi 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 dulce picantillo bueno aquí hemos puesto un poquito de agua y tengo una media coliflor hay un hervor y aquí vamos a marcar y ahora vamos a preparar ya para lasaña vegetariana vamos a empezar bueno vamos a empezar una sarténcica aceite de oliva unos ajetes para que vaya sacando gusto y vamos a empezar a cortar la berenjena que esto es lo que nos va a servir como si fuera la lasaña lo que vas a obtener bueno pues empezamos con la berenjena vamos a marcar un poquito que tenemos otra corta y lo vamos a apartar bueno como ya ves yendo vamos viendo y ahora que hemos terminado con la está la ahora vamos a echar el pimiento la berenjena la tenemos casi terminada bueno ya hemos sacado aquí está la col la he cogido la dejó un poquito dura estamos ahora con el calabacín y bueno los pimientos ya casi tenemos todo una vez que tengamos todo luego aquí tengo la salsa de tomate que está no la compra está muy buena no nos falta que nada como al horno le falta ni calentarla es muy buena esta salsa solo me falta ya luego hacerle la bechamel la bechamel la voy a hacer una bechamel con puerros a darle más sabor tipo bueno pues ya vamos a sacar a los pimientos también los ajos los voy a sacar los voy a pelar y los voy a volver a echar dentro y aquí he echado un poquito de puerro y un poquito de cebolla roja blanca bueno roja blanca porque tenía una fuera de empezar cebolla cebolla igual bueno vamos a sufrir ahora la cebolla luego echaremos la mantequilla la harina y haremos la bechamel en la misma sartén aquí para recoger todos los sabores que tenemos por ahí metidos bueno pues el cebollín esto ahora lo voy a apagar el fuego con el calentor que le queda se va casi haciendo mientras tanto voy a preparar los pinchos de pollo tipo kebak aquí tengo una cacharrita le he puesto abajo un poco de romero porque ahora cuando lo metamos al horno con el vapor pues le da ese aromillo también podemos meter también bueno ya lleva bastante lo importante es que no toque abajo bueno pues vamos a hacer los pinchos ahora vamos a coger dos pinchos bueno el pollo ya lo he hecho los espirinos lo tenemos en el horno y ahora vamos a hacer la ya la bechamel esto lo he dejado casi apagado estaba y ahora vamos a echar un poco de mantequilla tostamos luego la harina vamos a echar 40 gramos de 50 gramos de harina y 500 mililitros de leche para hacer la bechamel bueno ya mucha mantequilla ahora ya subimos el fuego al pollo se me había olvidado luego le hemos metido también para la masa pues está un poquito blanda le hemos metido un poquito de harina y un huevo para que cogiera mejor en el palio vale bueno vamos a echar aquí a la harina que se vaya sufriendo la harina primero bueno harina 50 gramos vamos a tostarla bien ya está tostada y ahora poco a poco el iremos añadiendo el medio litro de leche que tenemos aquí bueno pues ya le hemos hecho todo ahora vamos a dejar espesar hemos echado como normal un poquito sal pimienta y un poquito de nuez moscada moscada bueno pues vamos a ir preparando la bandeja bueno primero el paso hemos echado el tomate abajo un poquito ahora vamos a echarla está aquí la berenjena vamos a ir poniéndola una capita de berenjena así nueviendo ahora un poquito de berenjena y ahora le vamos a poner un poquito de mostarela que lo corta aquí en trocicos voy a echarse unos trocicos de mostarela ahora echaremos otro poquito de tomate bueno ahora me metió la col coliflor otro poquito de bechamel ahora echaremos un poquito de tomate y un poquito de calabacín después del calabacín mascarpone y ahora de nuevo vamos a echarle otro poquito de tomate bien otra capa de berenjena otra de bechamel otro poquito de tomate bueno pues había puesto el pimiento otro poquito tomate bechamel y mascarpone y ahora al final por arriba ya le vamos a echar la mozarela para gratinarlo y ya lo vamos a meter al horno unos a 280 o por ahí lo vamos a tener unos 20 minutos por ahí bueno pues ya lo tenemos la mozarela por encima y ahora al horno bueno ahí tenemos la lasaña con los pinchos de pollo tipo como se llama eso que va con una salsa de yogur y agridulce ahora a comer ya va siendo hora aunque damos por ahí para luego aunque da comida aquí para dos bueno pues espero que guste la que hemos liado hoy y hasta otra que paséis buena tarde a todos hasta luego amigos y colegas y y y